Hola, feliz domingo a todos. Aquí estamos juntos explorando estas 10 historias más grandes del amor en toda la Biblia. Empezamos en el Día de San Valentín con el número 10. Llegamos ayer al número 5. Entonces, estamos hoy en el número 4 y medio. ¿Qué pasó? Pues, estaba hablando hace poco con dos filigreses en la parroquia, hablando sobre mi idea de ofrecer estos videos sobre estas historias, y respondieron ellos, ¡Oh, qué bien, padre! Usted va a hablar sobre Ruth y Booz en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y pensé, pues, no recuerdo ver sus nombres en este libro de la señora Mary Elizabeth Perry, pero al revisar este libro y su historia, me di cuenta que era bien apropiado añadir su historia. Así que, es una bendición considerar hoy en día esta historia del amor entre Ruth y Booz. Aprendemos sobre ellos en el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Es un libro bien corto, no hay que cuatro capítulos. Es muy fácil leer, sugiero que ustedes leen este libro. Ruth es una viuda moabita, desesperadamente pobre, que recoge comida de los campos para sobrevivir, para su mamá también. Booz es un terrateniente, animó a sus trabajadores a dejar grano para que ella lo encontrara, y también la invita a trabajar en sus campos con su protección. Bueno, resolvió los problemas que se interpusieron en el camino de casarse con ella, y en verdad, es lo que pasó, se casó con Ruth. Tienen un hijo llamado Obed, es el padre de Isaías, padre del rey David, y sus nombres aparecen en el Nuevo Testamento. En estos listos de los que vinieron antes de Jesucristo, pues, anticiparon la venida de Jesucristo en el mundo. Nos damos cuenta en la historia de Ruth y Booz que Dios obra a través de circunstancias difíciles, y puede y quiere reunir a personas de orígenes muy, muy diferentes. Ruth es muy, muy pobre. Booz es mucho más rico. Y vienen de naciones, de pueblos, de poblaciones bien diferentes. Se puede decir que es un matrimonio interracial. Refleja esta diversidad en el matrimonio y el amor. Pues, en esto podemos ver la mano de Dios, no solo uniéndolos a esas dos personas, sino también preparándolos y preparando a todo el mundo para la venida de Jesucristo. Gracias a Dios por obrar en nuestras historias y la historia del mundo. Seguimos mañana con el número cuatro. En verdad, este es el número cuatro en nuestra celebración del amor en la Santa Biblia. Hasta mañana.